Miren esta arma es buena y aquí tengo sus balas No, ya se murieron todos Si vistes a otro, eso es otro equipo ¿Qué haces? No, a lo mejor es que ya se ponen de otro color cuando ya están muertos Si, uno de allá vino de acá y ahí ya lo matamos Una mochila Salud wey, trae No, mírame, yo tampoco me puedo curar, no tengo No hay balas Semblo y encontré Para que te cures No, acá está el gatillo doble Oh, yo sí lo necesito Márquelo, por favor Márquelo He oído eso Bien, estamos dentro Márquelo ya está ¿Qué arma llevas? La G7 la otra Oh bueno Todavía tienes balas o no Cualquier paquete está llegando Uy no puedo alcanzar wey Ponle el estabilizador eso ahi La puntita wey de aquí arraste wey Si, y ahí hay los balas Toma, métete a esto wey Métete a la puntita, y métete a esta El vato viene muy alburero Ehhh el pinche Pedro es mexicano tambien wey Seguramente me va a alburear Ese wey es el rey del albureo ahi en mi trabajo Que eres bien alburee... alburee... alburero. ¿Alburero? ¿Qué dices? Mira, aquí hay más. Esos son los mexicanos. Creo que nunca lo escuchabas a... a Pedro Alburiano. Vamos a ver a alguien. ¿Qué tiene? Uy, aquí hay uno. ¿Dónde está? Esa mierda que he caído. Uy, ya la abrieron. Ahí nos vemos. Madre, wey. No encuentro una... Dejada para correr. No mames, usted está lejísimo, wey. Yo estoy hasta lejísimo, también. Estás hasta el préstamo. No mames, wey. No mames, wey. No me llevo abiertos ni nada. Tiene que ponerte eso. Tiene que ponerte. No me llamo. Dejado... Yo estoy hasta luego. No me llamo. 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 Y llamo sin casa. Más no llamo. No me llamo. No me llamo. ¡Suscríbete al canal! ¿Habré un portal, eh? Yo estoy aquí ¿Dónde están ellos? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No lo veo! ¡Suscríbete al canal! ¡No! Cuidado por ahí están los trajes. Subieron por Acero, Lena, están en la nana Hola No mames, te vas a morir Ya te veo caer como palomita, mira Corre, 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 corre Seguro Me llegan wey Ten Pedro ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi va uno ahi pero los otros dos adelante están creo que van a, oh no no, son 3 y 0 el ultimo tercero, los otros dos y uno adelante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 19, 20, 20. Es un sniper Es un sniper Otro equipo ya wey, pelleando Ese esta solo yo creo Con el R1 Ah, me caí Wey, llevo otro equipo, vamonos 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 Vente cabron, llevo otro equipo Me ayudas? Joder puta, aqui estan Ya Puta madre Vamos ahora si, vamos ahora si Nice, nice, nice Ya la vi, le pego, le pego, le pego Baje, la mate, la mate Voy, voy, voy Da, que plenero tuve Lo bajé, lo bajé, lo bajé Falta ese, falta ese, falta ese Buena carajo Cubrelo, cubrelo, cubrelo Aqui viene mas gente Está arriba Está arriba Es una Wattron Cubre mi ombra, voy por ahi Dale Dale Uh, trae dorado al hija de puta Es la ultima wey, creo Es la ultima, si, si, si Ven, ven Aqui esta escondido Esta curandose, esta curandose Abajo, abajo de la escalera Ve, ve, trae para revivirse Vamos Uh, ganamos Pedro Uh, si wey No mames wey Te dije como el sniper lo mataste wey No mames No, no, no.